Oye el amor como yo hago para olvidarte Si yo te amo, te amo, te amo Pero es mejor que tú te fallas Tu mal cariño a mí solo me daña Eres una niña cuando yo te conocí La franquita noche con ganas de vivir Poco a poco a poco entregué mi amor Me enamoré y me aferré a tu calor Y después del tiempo La duda llegó con la traición Me rompiste el corazón Leíste que yo siempre volvería Que detrás de tus pasos seguiría Me entré en la celta, lo pero así debo Alejarme de ti sin razón y sin consuelo Cuántas lágrimas lloré triste sobre la almohada Pensando en tus labios y en la forma en que te amaba Nunca valoraste las caricias que te daba Júgate con mi alma sin pensar que te extrañaba Dime mi amor como yo hago Para olvidarte Si yo te amo, te amo, te amo Pero es mejor que tú te fallas Tu mal cariño a mí solo me daña Cuánto tiempo lleva Esperando amor Poder volar tus recuerdos Mi vida sin ti no es igual Habito solitario en una nave espacial Me grito y me pregunto qué te pudo faltar Todo te lo di a ti, mujer No tiene amor como yo hago No tiene amor como yo lo hago Te amo, te amo, te amo, pero es mejor que tú te fallas Tu mal cariño a mí solo me daña Y ahora es que el tiempo pase, bebé Seguiría adelante